Vamos a iniciar la conferencia de prensa con el profesor Núñez Rodríguez, la misma secuencia anterior. Este compromiso de la próxima semana, ¿cómo consideras que fue hoy el impuesto por parte de los estudiantes? Buenas noches. Mira, indudablemente hay una serie de errores. Fuera de lo que es rival, aprovecha los errores que nos ponemos, cuestiones muy contrarias. Lo habíamos trabajado, lo hemos pensado, sabiendo que hoy interviene una transición bastante rápida del ataque, que siempre en cualquier jugada, que es una ofensiva de vosotros, es que la riega está parado. Yo creo que es un principio básico que lo trabajamos y se maneja. Sin embargo, no logramos inmanar en esos momentos de juego lo que queríamos. Seguramente el resultado nos incomoda, nos molesta, ¿qué más podemos decir? Superior en las generalidades de juego que las anotaron. Entonces, en ese sentido, muy incómodo, muy reconforme en relación a los minutos que esperamos. Nuestra idea es ir más o más o más o más, lo habíamos comentado, lo habíamos manejado, que a pesar de ir el clásico, porque seguramente será el que me va a dar la situación clara de corregirante con nuestro contactivo. Pero bueno, así no sabe que la cosa no será. Seguramente el cliente hay un rival, que de una u otra manera nos hace manejar la prueba y el equipo no se encuentra. En ese punto, pues, muy aburrido, seguramente la sensación, pues, hay que darle vuelta a la hoja y pensar que lo que se viene no podemos hacer nada más. Seguramente ustedes que lo vieron se dan cuenta de lo que se dio en el juego, de las situaciones que se completan ahí, o mejor dicho. Y en ese punto, pues, no se den un mayor argumento que es acudirnos, que es saber que tenemos ese dolor y pensar en lo que le diría bien. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. ¿Pesó ese parón de la vida para que bajara un poco el rendimiento del equipo? ¿Y cómo es justamente eso que usted apuntaba? Darle vuelta a la página, ¿cómo sería para enfrentar a ti? Seguramente, nosotros vemos juego tras juego, independientemente del resultado que tengamos el día del partido actual. Nosotros vamos pensando que, bueno o malo, la cosa que sucedió, se queda y agregamos a lo que se nos viene en frente. Indudablemente somos seres humanos, los equipos que se manejan en bastas situaciones y emociones. No vamos a olvidar que depende mucho, que estamos incómodos, que estamos de conforme del rendimiento general del equipo. Somos responsables, eso lo asumimos. Y pensamos que como responsables, lo que se ha venido haciendo el equipo, pues, no nos queda de otra que buscar la revancha el día miércoles y que el equipo pueda tener algo diferente. Seguramente el negativismo va a persistir, pues, es parte de la realidad. Pero nosotros seguimos creyendo, seguimos apostando y seguimos, bueno, sabiendo que cada juego entre la historia que maneja, la cosa que viene más en frente es cada vez más importante lo que pasó. Buenas noches, profe, Gabriela Núñez, Canal 11. ¿Cómo van a enfrentar ese duelo en cuanto al equipo titular que hoy lanzó la cancha en este clásico? ¿Vamos a ver un equipo diferente ante el equipo de los Tigres de México por los cuartos de final de la liga desde acá? Buenas noches. Pues, tiene que ser diferente, Gabriela, yo creo que con todo el dolor que tenemos, con toda la responsabilidad que tenemos, tiene que ser diferente, porque es una historia diferente y es una oportunidad que tenemos ahí, como cada juego de que el equipo logre consolidar algo, algo por lo cual se trabaje con lo que queremos. Entonces, en ese sentido estamos más que claros. Que bueno, que dentro del dolor, dentro del comportamiento, dentro de la molestia de generalizar el partido, el equipo tiene que darse cuenta que hay una memoria colectiva y que el equipo cuando las cosas las trata de implementar en la cancha de la mejor manera, seguramente el equipo muestra una cara. Lo que los inmunda y lo que nos molesta seguramente es que ya los juegos se derivan con una partitura muy clara de ellos. Por ahí tal vez uno queriendo intentar luchar, y ellos muy finos y las que tienen colectas. Entonces, tenemos que ir aprendiendo, seguramente que este es parte del juego, pues bueno, creo que tenemos que ir logrando una maldición más adecuada de acuerdo a lo que se sintió. Por acá, Diego, buenas noches. Noche directo para el corte de la sección de la forma administrativa. Nidro, dos cositas. Una, Pedro Torrio ha dicho, contarnos con equipazos, me encantaría estar donde está, con el gobierno internacional, con el final, sin esas palabras, sino otro, futbolísticamente, ¿con qué preocupación o ocupación se queda de reivindicar sus valores de cada movimiento y de qué se va a hacer mentalmente? Mira, Fernando, yo creo que, probablemente, uno de los que salía, que estamos de dar lo mejor, trabajando, como tenemos, y a eso apuestamos, creo que todo, la prioridad técnico que hay en línea nacional, dentro de lo poco mucho que vamos a ver, lo bueno que es lo malo, o sea, de dar lo mejor y beneficio a la institución, que es la institución que hoy en día había algo mejor y que el equipo logre cosas mejores a nivel deportivo. Lo que nos ocupa, seguramente, mirad, es el estar más concretamente, porque si vos ves, vaya, por dar un ejemplo, el primer gol, es una pelota que tenemos en ataque, es una pelota que mandamos su centro, la gente que améntele, más que lo pegue la gana sucia, la garra, la pelota, la mete en gol. O sea, la segunda, es una partícula que la gana del galo en medio campo nos hace un hombre parejo, o sea, situación de que pareciera que muchas veces nos hacemos los goles nosotros. Y es algo, que te digo, en la particularidad, que el partido pasado también nos pasa con el hombre, que el equipo tiene que ir apuntando. Creo que esa personalidad y madurez que queremos y que apostamos es que el equipo se vaya logrando dentro de la responsabilidad que brinda que el equipo logre esa madurez. Entonces, lo que nos ocupa, seguramente, lo que se conviene, que no vamos a entrar a un rival, indudablemente, que está jugando una pelota, que tiene un físico, que tiene un juego muy interesante, y a lo cual, nuestro estado de ánimo y nuestra línea de juego tiene que estar con una activación y una concentración total. Entonces, creo que nos ocupa eso, que el equipo pueda digerir eso de la mejor manera, pueda, dentro de la molestia, dentro del dolor, vamos a identificar las cosas que estamos apoyando y, de cara a lo que se viene, tratar de cometerlo en un menos error imposible, porque, seguramente, nos vamos a encontrar a un rival ojo más suficio y que ya no está a nosotros a la altura de ese compromiso, seguramente que nos pueda hacer un daño. La luz empezó, ¿verdad? Bien, que se hagan un valor de suporte. Veníamos viendo a un tabla más ordenada. O se pierde por los errores, según lo estaba comentando, o fue por alguna apertura de fuego que usted no se incorporó en el segundo tiempo, cuando estuvo en cambio de Montagua y vimos que ahí estuvo el de Plasco. Mira, yo creo que todo es parte de un manejo de un rival, del manejo de turno, del manejo de uno y de eso. Es lo que hablamos. Yo creo que hasta el gol el equipo estaba ahí. Repito, las circunstancias de la primera gol. La del segundo gol, también, la obvia pariente, el equipo estaba, la del tercer gol. Estamos en arma, manejando, estemos bien parados, que arranquemos y en la primera jugada, en el primer tiempo que hace Marcelo Santos, donde regularmente trabajando de que esas pelotas, manejarlas, o meterlas, o coserlas, en línea interior, seguramente complicado. tocar a la pelotas, cuando hace tocar un pelotas, cuando hace tocar un pelotas, un test, todo bien complicado. Indudablemente, el rival mantiene su mérito, no vamos a obviarlo. Pero dentro de eso, nosotros apostamos a que, si uno no decidió, o no decidió, cambiar la idea, que dentro del juego, el jugador, pueda tener los elementos por los cuales no trabaja. Ojo, mayor responsable soy yo, seguramente en eso, seguramente en ese momento he fallado, voy a seguir fallando, parte del trabajo, pero la identificación dentro del juego, creo que el equipo como tal debe asignar. Entonces, la responsabilidad seguramente no está, pero bueno, no queda de otra, creo que es doloroso y vamos a pensar que para el día miércoles tenemos que recomendar todo y que el equipo debe apostar a hacer algo mejor en relación a lo que cada partido, cada partido pasado o presente vaya a jugar a su centro para que nuestro futuro solamente sea mejor. Juan Antonio Genniello, doctor, vimos muchas marías en tus jugadores, crees que se pasaron de intensidad, igual la de Wendy Deca en el primer gol, primero va a ser una maría en el área limpia y después pudo ver, agarraba la camisa porque fuimos a en luché, no pudo porque tenía maría. ¿Crees que se pasaron de intensidad y mucha maría? Fíjate que eso nos preocupa siempre, no crean eso ahora, la vez pasada en el partido que perdimos contra otros, tuvimos 8 marías y 2 de la banda, o sea, yo creo que debemos de ir lograr entender que se vaya metiendo algo en físico que debemos dentro de esa intensidad que tiene que se vea saber que es más dentro del ímpeto de juego, no de ir con fuerza porque seguramente que muchas veces al ir con fuerza se gago va a pasar distintas situaciones pero es algo que nos ocupa de la competencia que es algo que nos ocupa nosotros con otra juego vamos buscando mejorar que el equipo logre algo mejor en relación al campeón pasado y bueno, sucede esto seguramente que nos ocupa para saber lo viviendo y que el equipo logre entender los momentos de juego puede estar lo manejando de los últimos 20 clases no solo ha ganado uno octavo preocupa la gente de esta molesta ¿qué mensaje le puede dar a esa gente que espera el miércoles una mejor actitud de octavo? seguramente mira, de esto que parte de eso nosotros hemos estado dos dos clases más frente con resultados idénticos con situaciones de juego idénticas muy impulsados entonces son tipos de partidos donde seguramente uno puede la historia no la podemos cambiar en relación a uno seguramente que para mañana ya uno tiene una idea más clara a la prisión pues yo siempre he dicho la prisión tiene su derecho de venir de quitar de quitar de manifestar esa incomunidad o esa situación que vive día a día está en su derecho y probablemente sabemos que los resultados son ese accidente que a ellos tocan canalizar sus soluciones que los voy a tranquilizar en relación a los que vimos está mañana creo que eso no lo podemos cambiar simplemente que lo que nosotros podemos cambiar es que la cancha se muestra algo diferente pero también ojo repito yo dije la repasada y lo vuelvo a la prisión siento yo de armarse que venga al estadio hoy miramos un estadio que seguramente con las condiciones en su semana santa se queda corto o sea no hay algo nosotros que hacer ante el vecino que va a ir en un lugar nosotros que estamos luchando ahí venimos con una línea de machuca y la prisión nos apoya entonces yo siento que independientemente la cosa vaya locurando como tú puedas ver la prisión lo quiere acompañar yo siento que la prisión la manera de criticar y ejercicio es viniendo al estadio los invitamos seguramente estamos demandando que se vayan para el equipo pero bueno lo que quiera acompañar seguramente van a ser bienvenidos y vamos a nuestra pata y a comprometernos más y a tener una hermosa bien bien